El hombre perfecto es el confidente que conoce mis sueños, deseos y temores más profundos. Es mi protector que con sólo abrazarme me da la seguridad de que nada malo sucederá. Es quien me consuela, con quien puedo desahogarme, sabiendo que tendrá la palabra exacta para hacerme sentir mejor. El hombre perfecto es el compañero eterno con quien podría pasar la vida entera conversando. Es el amigo en el que más confío, el que estará ahí siempre que lo necesite. Es el amante perfecto quien me enciende cada noche y me hace convertir en fuego abrazador y cálida llama. El hombre perfecto es el ser humano que más admiro, por sus valores, por su nobleza. Es el complemento con el que nunca más sentiré un vacío en mi corazón, porque a su lado me siento plena. Es un hombre seguro que sabe lo que puede alcanzar y lucha por conseguirlo cada día, porque tiene la capacidad de lograrlo. Es un hombre inteligente que lo demuestra en todo momento y en todas sus acciones. El hombre perfecto es el que se entrega por completo, cada día sin condiciones. Es quien me llena de amor con cada detalle, con cada palabra y con un solo pensamiento. Es aquel que al mismo tiempo puede ser romántico y apasionado, fuerte y sensible, maduro. Pero en el fondo siempre será un niño travieso. El hombre perfecto hoy sé que lo he encontrado, porque el hombre perfecto eres tú. El hombre perfecto es el que se entrega por completo, porque el hombre perfecto es el que se entrega por completo. Gracias por ver el video.